¡Ahora sí chequen esto mis chamacos! Dale mi puste ¡Ahora sí chequen esto mis chamacos! ¡Ahora sí que 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 Este es una producción más de DJ Duster J.F. Producción Estamos haciendo el éxito R.I.G.I.C.I. Llegó la noche y nos vamos para el baile Fua, fua, y con las manos en el aire Cuando suena mi ritmo en la pista explota Fua, fua, y la asturra se alboró Y se apagan las luces y las guachas se lucen Este negro con tu aroma, todas las seducen Y se ponen como loca y se muerden la boca Porque quieren que son de duro como una roca Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Ven, paum, pum, pum Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Ven, paum, pum, pum Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Ven, paum, pum, pum La mano arriba al fin de semana llegó Hagamos la previa y arranque el vacilón Agarra tu botella y sirve tu un vaso Escúchame el ritmo y sígueme el paso La mano arriba al fin de semana llegó 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 DJ Duster In the mix Estudio Reggae Music En la media al fin de semana llegó El Poder de la NBA al fin de semana llegó El Poder de la NBA al fin de semana llegó El Poder de la NBA al fin de semana llegó